¿Y qué pasa fanboys y son y lloroines opramando a sándwichar a PS4.5 sin potencia perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos. Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que hasta ahorita da la cien para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Y muchísimas gracias de verdad de corazón a Rolando Gómez por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. La verdad amigos es que tengo los mejores suscriptores que un youtuber podría tener. Ahora sí amigos, ahora sí amigos. Empezamos con el vídeo y es que atentos amigos porque hoy os traigo dos videojuegos totalmente gratis para siempre y es que siempre me estáis pidiendo traenos contenidos gratis, traenos videojuegos totalmente gratis y yo siempre estoy buscando información para vosotros. La verdad amigos es que cada vez me cuesta más encontrar lo que son videojuegos gratis pero yo siempre me estoy moviendo por todos los sitios buscando información para mis hermanos de Xbox de contenido gratis porque sé que a vosotros os gusta. Espero que me lo agradezcáis reventando el botón de like. Y el primero de ellos amigos es un videojuego que se llama Super Hoops Footbile que es un videojuego de fútbol americano. La verdad amigos no sé si a muchos de vosotros os apasiona lo que es el deporte del fútbol americano pero la verdad estos videojuegos sinceramente para jugarlos con los amigos pues sinceramente te echas unas risas de verdad que yo no soy muy aficionado a esta clase de videojuegos pero la verdad cuando he jugado a un videojuego de estos y los he jugado con un amigo sinceramente me he divertido un montón porque la verdad el control y todo eso y el manejo de los jugadores se hace bastante sencillo y sinceramente viciarte con tus amigos a estos clases de videojuegos ya sea este tipo de videojuegos o sea de baloncesto o de fútbol, fútbol normal pues son videojuegos que siempre que juegas con tus amigos pues realmente te lo pasas muy pero que muy bien obviamente si lo vas a jugar solo pues se hace un videojuego mucho más monótono un videojuego bastante más aburrido pero siempre aconsejo jugar a estos videojuegos con los amigos o si no pues de forma online con gente ¿vale? de hecho de esa forma creo que se hace mucho más ameno ¿vale? y se hace mucho más divertido cuando juegas a estos videojuegos ¿vale? con pues con gente el otro videojuego ¿vale? que os traigo totalmente gratis amigos es el FUTBITE OLYMPICS amigos si amigos aquí como podéis ver podéis encontrar a este videojuego donde vais a poder jugar con jugadores de la talla como Messi o Ronaldo y poder recrear sus fantásticos goles con este videojuego que realmente obviamente gráficamente pues es un videojuego bastante simple la verdad pero es un videojuego el cual me ha sorprendido bastante para bien sinceramente es un videojuego el cual pues tiene un tamaño que ocupa muy poco ¿vale? o sea como estáis viendo ahí el tamaño ocupa 30 megas o sea es súper poco lo que ocupa los 30 megabytes ¿vale? que ocupa este videojuego el cual ¿vale? es un videojuego que lo vais a poder disfrutar tanto en el PC como en Xbox One como en Xbox Series X y Xbox Series S y la verdad amigos es que es un videojuego sinceramente bastante simple pero es un videojuego el cual realmente a mi me ha sorprendido bastante bien la verdad es que es un videojuego que para ser totalmente gratuito ¿vale? para ser totalmente gratis y para siempre es un videojuego que una vez que recoges la temática del juego ¿vale? pues la verdad es que se hace muy bueno ¿no? o sea es un videojuego el cual pues me ha sorprendido sinceramente pensaba que cuando lo descargué y lo pruebo y tal que no me iba a gustar ¿vale? porque claro aparentemente este videojuego pues no llama mucho la atención pero una vez que lo juegas ¿vale? y ves la temática del videojuego realmente te das cuenta que sí que te lo puedes pasar bastante bien con este videojuego que realmente no es muy conocido pero es un videojuego el cual para ser totalmente gratis creerme que os puede alegrar esas tardes que al igual estéis aburridos y que no sabéis a qué videojuego jugar pues os sorprendería con este videojuego ¿vale? porque es un videojuego que realmente consigue lo que muchos otros videojuegos que siendo mucho más conocidos y con mejores gráficos no consiguen ¿vale? que es a la hora de dar diversión al jugador y es un videojuego el cual sinceramente os aconsejo que lo probéis que lo descarguéis ¿vale? y que lo probéis y ya que me dejéis en los comentarios que os parecen tanto el primer videojuego que os he dejado que está totalmente gratis en la Microsoft Store como este segundo videojuego ¿vale? que se llama Football Olympics ¿vale? que también está totalmente gratis para todos mis hermanos de Xbox la verdad amigos es que espero que os hayan gustado estos dos videojuegos totalmente gratis para vosotros y bueno amigos la verdad espero que reventéis el botón de like ahora amigos voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón por apoyar el canal y haceros miembros del canal empezamos por ¡Suscríbete! Sky666 F.F. Noops también tenemos a Fabián XT Paco Piña Xpray Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Alcu Huo Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yajer Mar Máximo Trevor Phillips Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Aceis Adrián Trejo Michael Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez Franco Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Fene 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 GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez Elman Pacos Doctor Primus Tefe Ángel Cárdenas Y Unas letras Chinas Zotai Gumeme Alsek Yassen Animation 23 Alan Nicoro Haas José Alán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Mordosario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Y Juan JC Luis C Rodríguez C Over Yepes Miguel Echenique Y Gabriel Escarantes Saludados Todos los Miembros Del canal Desde aquí De verdad Muchísimas Gracias De verdad De corazón Gracias 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 Gracias